Un infierno, un olvido en el miedo, un amor que busca ser amador Una pasión de herida, una vida antes ciega, una colección de tristeza Es toda la luna en el cielo, tu presencia muda, tu iluminación en mi guarida Un abismo triste, un sentado loco, una sirena en busca de un abrazo Un beso, un salto de la luna en la santa Y no se convidá, no se convidá, no se convidá No se convidá, no se convidá, no se convidá, no se convidá Es la resurrección Con las manos únicas Con los labios solos Hermosos de estar perdido En el cielo Su tuya La propia ría Es la sangre Que te llama Un beso Sarte de la universidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!